Bueno, y ahora sí, continuamos con más cine, con más Don Padrillo para todos ustedes. Muy buenas noches, ¿qué le pareció la película? Hermosa, me encantó. Los actores del 1 al 10. Y está mi hijo, 10. Fabuloso. Hermosísima, sí, muy linda. Muy bueno, muy bueno, espectacular. No esperábamos encontrar a unos actores tan buenos alcanza Rafael. Parecía que el Pachino ha quedado muy chico a la comparación de ellos. Muy bueno, realmente muy lindo. Que se repita. Espectacular, muy, muy bien, muy lindo, muy lindo. ¿Qué le parecieron los actores? Excelente, me encantó. Hermoso, excelente. Los actores del 1 al 10. Muy bien, 10. Buena, divertida. Muy buena, la verdad que muy lindo le salió a los chicos, así que... Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. La segunda tienen que hacer ahora. Muy linda, hermosa. Hermosa, me encantó. Muy buena película, muy buena película, muy bien lograda. Hermosa. ¿Qué te pareció? Muy linda, muy linda, muy linda. Y muy divertida, me reí mucho. Pedimos la segunda. Sí, pidamos la segunda. Nos gustó, nos gustó, nos gustó ver a los amigos en una actividad que no es la normal de ellos, ¿no? Que la desarrollaron muy bien. Muy bien, muy bien, muy linda. Bueno, pedimos por la segunda entonces. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, espectacular, realmente, teniendo en cuenta que son un grupo de amigos que ha desafiado a hacer algo distinto. Realmente es interesante y sobre todo la alegría de poder disfrutar algo distinto. Excelente, es un motivo para reunión y para divertirse. No obstante, tiene un mensaje detrás de esta diversión muy interesante. La realidad supera la ficción. Muy natural, muy divertida. Mario y Noemí y compañía, muy buenas noches, disfrutando de la película. Sí, la verdad que disfrutando, una idea espectacular haber hecho este largometraje. Sinceramente, felicitar a la gente de Rotary, a todos los actores, por este tiempo de risa y alegría que nos han dado en estos tiempos difíciles. Me encantó, me encantó porque mantenía esa esencia de Mendoza, cómo se vive acá, más allá del humor y del mensaje que dieron. Excelente. La verdad que sí, muy lindo. Un gusto volver a encontrarnos. ¿Qué te pareció la película, la gente en actuación, este nuevo rubro que dicen algunos para los chicos? Mirá, yo creo que hay que cambiar en estas épocas modernas el pensamiento. Antes era plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ahora hay que plantar el árbol, tener el hijo y hacer una película. Y hacer una película. Y sobre todo el guión de la película, más interesante. ¿Qué te pareció el guión, el mensaje? Fuerte, lindo. Hay que animarse. Me pareció muy bien. Espero, espero que tenga eco en mucha gente. Bueno, ¿qué les pareció esta gran película? Muy buena, muy buena, realmente. ¿La disfrutó? La disfrutamos mucho. ¿A usted qué le pareció la película? Que disfrutaban más lo de la película que casi lo que nosotros, porque se han divertido como loco. Bueno, ¿cuál es el mensaje para todos los que participaron en esta gran película? ¿Qué mensaje les dan ustedes? Que sigan gozando así de los buenos momentos de la vida. Rodolfo, muy buenas noches. Bueno, felicitaciones. La verdad que hemos quedado todos maravillados con la actuación de todos, especialmente la tuya y tu elemento de cobranza. Asusto, ¿eh? Ya te digo, tengo futuro en el gremio de la cobranza. Me va a ir bárbaro. Sí, sí. ¿Cómo has vivido esta experiencia? Bueno, te cuento que yo la película la había visto dos o tres veces antes, porque estuvimos revisándola y ahora cuando la poníamos en escena para los colores, el audio y demás. Así que ahora me dediqué a mirar a la gente. Entonces, mientras todos miraban la película, yo los veía a ellos mirar la película. Y se han divertido a los locos. Mirá, lo que ha disfrutado la gente. Se reían a cada rato. Cada vez que entraba una persona que ellos conocían y reconocían, se mataban de risa. Aplaudían. Ni te digo cuando apareció Trollini. Pobre muchacho, yo creo que Huguito van a pasar 40 años y lo van a seguir gastando. Así que va a ser duro. El día después va a ser duro, te digo. Porque yo me divertí mucho haciendo la película. Después me divertí muchísimo haciendo la promoción de la película y contándole a la gente las barbaridades que hacíamos mientras filmábamos. Y ahora cuando vinimos y estaba el cine lleno, la verdad es que no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Impresionante. Arriba, abajo, no quedaba un lugar libre. Así que todo un hecho. Llenísimo. Yo no me acuerdo de hace muchos años que no se llenaba así. Y es bueno saber que ya para la siguiente función está la mitad de la sala llena. Así que apuremos, ¿no? Porque esto sigue vendiendo. ¿Tiene la segunda? Sí, seguro, seguro. Vamos a ver. Ya estamos. El ligueto más o menos lo venimos viendo. Alejandro Salaste ya tiró algunas líneas, ya le dimos algunas ideas. Pero bueno, va a pasar un rato, ¿no? Tiene tiempo. Hace más de un año que arrancamos con el proyecto. Bueno, felicitaciones y para todos los enrafalinos es un orgullo la actuación de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. La intención nuestra fue divertirnos y colaborar. Yo creo que las dos cosas que se consiguieron, dan de mente. Más falda, el espacio que esperabas. 9 de julio 48. Y ahora sí nos vamos a nuestra segunda tanda comercial con... Más falda, insumos para peluquería y algo más. A ellos los encontrás en 9 de julio 48. Visítenlos que no se van a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!